Música Dame algún tiempo Para no estar nada Entre mis sueños Y la sedá Y con mis sueños La sed de vida De la sed de vida Tras mis sueños Y se puede ser Hacado de ver Tu verdad Ah, ah, ah Y a la Mi mujer te soñé Que nada Confiar Siempre Tus caras No No sentía real No sentía real No sentía real E mi mujer No sentía real No sentía real No sentía real Porque hoy te debo marchar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hoy me drogé en tu mano Para nada podría volar No lezco un cuerpo Me siento conmigo No queriendo te amar Y es que yo siento Haber sido mucho Al que juego conmigo ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Exclusivo Mundo Rock Radio Música De haberte conocido De haberte conocido